A la OCCI para el Ecuador representa historia. Nosotros somos uno de los principales y de los primeros cantones del país. Es un cantón patrimonial, nosotros somos la vertiente de la línea feria, somos la nariz del diablo, somos el ferrocarril más importante del mundo, somos el cantón de los cinco patrimonios, entonces es un conglomerado natural importantísimo. La reputación turística y económica de Ecuador depende del tren en Alausí, porque aquí está la nariz del diablo, un recurrido tan hermoso, una obra arquitectónica de hace más de 135 años. Y mi pueblo tiene historia, porque mi pueblo no es cualquier pueblo, mi pueblo tiene independencia, el 13 de noviembre de 1820, nosotros participamos en la independencia del Ecuador, nosotros somos un pueblo añejo, un pueblo con historia, con gente de valor y trabajo. No somos un pueblo nacido porque pasó una carretera por ahí.